De mañana Y está aquí con nosotros para hacer algunas aclaraciones Buenos días, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días Raquel, Francis y Julio Buenos días Estamos aquí a su disposición Muchas gracias En días pasados, usted hizo referencia a que las declaraciones de Julio Lizardo En este programa, cuando vino a promover su candidatura Y hablar de su trayectoria política como joven político Y al parecer dejó entredicho Y usted se sintió aludido y por eso está aquí Y le estamos dando la oportunidad de que nos explique El momento que el ingeniero Lizardo se refería Que él era transparente Y que él, si no se han inscrito Más de lo que estaban inscritos No podía él dar unas declaraciones Que usted le había pedido Que no dijera el número ¿Te parece bien si lo escuchamos en voz de Loga? Vamos a escucharlo ¿Qué fue lo que él dijo aquí mismo? Francisco de Macorís Que creo que quedó pequeño Pero por el asunto del tiempo que voy San Francisco de Macorís se inscribieron alrededor de 5 mil votantes ¿Pasas con el 50%? Yo no voy a hablar mentira como muchos dirigentes Que dicen, se inscribieron 30 mil Y votaron 20 mil No, no, se inscribieron 5 mil Y van a votar lo que vayan a votar Hay que ser transparente Yo creo que los partidos deben de cambiar Yo me recuerdo que en una reunión Y se puede ver Porque en este momento es contrario a mí Pero lo voy a mencionar Ahora que usted me hace esa pregunta Que cuando se hacen las inscripciones El gallego Que está aspirando a la secretaría Me dice Loga Yo era el delegado de un grupo No digas Nunca Que fueron 5 mil Que se inscribieron Yo le dije Bueno, porque no me pregunten Porque yo no sé Habla mentira Loga De verdad Que no sé Habla mentira Para que el gallego nos responda Ya acaba de escuchar En viva voz De Logan Del ingeniero Loga Julio César Quizás Su pronunciamiento Él atribuye entonces Que usted Habla mentira Pero él no Él dice que no Y si son 5 mil Son 5 mil ¿Qué usted tiene que decir? Bueno En primer lugar Voy a saludar A la gran militancia Del PRM En nuestro querido San Francisco Más Corinto Y por qué no A todo el pueblo Mira Dice un Naragio Un refrán Que para hablar mentira Y comer pecado Y comer pecado Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Así es Me extraña Que el compañero Julio Lizardo Ponga en mi boca Algo que yo no dije Eso me extraña Y quizás No tienen por qué Extrañarme Porque estamos En una competencia Lamentablemente Será Barrido Eso que no le quepa Ni a él Ni a quien Los pusieron a eso O sea que usted Le va a ganar Lamentablemente Su primera prueba De competencia Óyeme Va a ser un fracaso Es lamentable En él Porque debió Haberlo reflexionado Primero Y no meterse En ese En esta barahonda No dije eso Yo no hablé De 30 mil Y además No fue a él Porque yo era Parte de la Comisión organizadora De la convención Donde el municipio La CLO Me tocaba La titularidad Del secretario De acta De esa comisión En función De mi condición De secretario De organización De partido Renuncio de ella Porque el reglamento Plantea Que quien va a aspirar Y está en esa comisión Debe renunciar A ella Correcto Bien Pero cuando estábamos En el proceso Del premio Incribiendo A todo el que quería Incribirse en el partido Decíamos Llegó un momento Faltando ya tres días Para cerrarse el plazo Porque si él es serio Como dice También debió decirle La verdad La verdad Al pueblo ¿Por qué duramos 14 días? Incribiendo gente Y no los 45 Que plantea El reglamento Y que se plantean Las resoluciones ¿Por qué? Duramos apenas 14 días Y mucha gente dice Pero que poco Y yo lo escuché A ustedes Y es verdad ¿Y por qué tan baja? La inscripción Es tan tan poca Bueno 14 días En un momento En que estamos Con mucha dificultad En San Francisco Pero ya Faltando tres días Para los 14 Y cerrarse el plazo Nuestro Ya estábamos casi En los En los 5.400 y tanto De inscritos No 5.000 5.000 Tanto inscritos En ese momento El sector Al que pertenece Julio Elizado Al interno Del PRM Escondió Los formularios Lo escondieron Y eso no fue fácil Lograrlo Porque si somos Tan verticales Vamos a decir verdades Ese sector Secuestró Los formularios De trabajo Que nos lo entregaron El 2 de septiembre Aquí A los A los Organismos Provinciales De la provincia Con suficiente tiempo Una convención Nacional El 2 de septiembre Y nos lo vinieron A entregar El 8 de octubre Pero no fue Porque querían Entregarlo Eso fue fruto De una lucha De una presión Es más Yo dije Que íbamos A buscar Un aguacil Para que por esa vía Y ustedes de la prensa Entonces fuéramos A recatar Los documentos Y sabemos Hasta ese nivel Se llegó A pensar Y sabemos Hasta las razones Porque queda Una grande ventaja En el marco De la competencia Interna Una grande ventaja En Macoría Y en el país ¿Qué sector es ese? El sector De De Hipólito Mejía Ya Porque Estamos hablando ¿Verdad? Entonces Fíjate ¿Qué hicimos nosotros Faltando 3 días Para cerrarse El plazo nuestro? Le decíamos A la comisión Que en virtud De que estaba En proceso En marcha Una solicitud Para que nos dieran Por lo menos 16 días más Nosotros entonces Estábamos seguros Que si nos daban Un mes de trabajo 16 días Para completar el mes Nosotros íbamos Posiblemente A sobrepasar 20.000 inscripciones Entonces Como sabemos Que teníamos gente ahí Que son De una pequeña burguesía Que le encanta El figureo periodístico En los medios Porque El que Le gusta El figureo De la cámara Oye Es capaz De tirarse De un puente Para salir A poco rato En los medios Y eso Y eso lo tenemos Entonces Queríamos De frenar eso Y que no llegaran De una vez No comenzaran A dar datos A los medios Porque sabíamos No nos convenía Estratégicamente No nos convenía Y además Estábamos Repito Solicitando Que nos dieran 16 días más Y en esos 16 días Nosotros habíamos Hecho una proyección Si nos dan 16 mil Nosotros hubiésemos Pasado los 20 mil Inscritos Porque en la medida Que iban pasando Los días Y furio lo sabe Oye La gente quería Era inscribirse Incribirse 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 Entonces Vimos ese interés Bueno Vamos Ojalá nos den En vez de 16 días más Nos den Por lo menos 40 días O sea que en ningún momento Usted dijo No Que él dijera Que eran 30 mil No Nosotros hicimos Una proyección Si vamos a decirle A la prensa Vamos a decirle Que nosotros vamos A concluir Nuestro trabajo Nuestras inscripciones Entre 18 20 o 22 mil Porque el ambiente Estaba para nosotros Seguir inscribiendo gente Porque había interés Pero obviamente Era en la medida Que nos dieran El tiempo para eso Entonces Hablábamos De una proyección Entonces El amigo Y compañero Coge esto Como un instrumento Para tratar De hacer propaganda De prestigiar a nosotros Y quizás el crecer Pero él sabe que no Que con mentira No se llega a par Una pregunta Gallego Hablando de Una contienda Interna Y en la que usted Se proclama Que va a ser El ganador Teniendo la limitante Del tiempo No otorgado Y las inscripciones No logradas Aún así Se 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 agencia usted Un triunfo Claro Claro ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nosotros No somos improvisados Nosotros somos una marca Modesto y aparte Somos una marca política Gallego Aquí no Oye No hay posibilidad No él No cualquiera Que hubiese sido Y yo Y déjenme Permiso Fulgo Mira Traje esto Para que ustedes vean Esto por ejemplo Lo traje como A modo de De demostrar ¿Qué es eso? Mira Yo no No es de boca Como yo No porque me pidieron No, no A mí sí A mí sí Me pedían Enfoque allá El documento Los 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 cientos de compañeros Lo que sé yo Cuántos compañeros Sí querían Que me Es más Había muchos compañeros Que me Sugerían para que yo fuera El candidato a la presidencia Del PRM Macorri Y yo no Porque yo Me gusta manejarme Con la realidad Desde la Secretaría General Nosotros podemos aportar Muchísimo Para ser Un PRM Diferente Macorri Porque esa es otra De las cosas Que hay que puntualizar Es que Es que Nosotros estamos de acuerdo En el relevo Un relevo real Nosotros que Quisiéramos que hubiese En este momento Una Experiencia importante Ver la juventud Participando en el partido Compitiendo en el partido Pero lamentablemente Nuestro esfuerzo Para construir Esa juventud Que le guste la política Y que asuma Un grado de responsabilidad Más allá De lo humano Oye Eso no ha sido posible Están en otra cosa Y nosotros Cuéntanos brevemente ¿Qué documento ¿Qué documento es ese? Entonces ese es un documento ¿De qué se trata? Donde Pude así Rápidamente En esa época Estamos hablando De Estamos hablando De marzo Ah bueno Estos convencidos De que usted Es el secretario General Que necesita El PRM Tenemos a bien Dirigirnos A su persona Para expresarle Nuestra total Y decidida Apoyo Para que ocupe Dicha posición De dirección Política Del partido Revolucionario Moderno En este municipio Ahí firman Juan Bautista Fermín Zona C Presidente Coordinador Del proyecto Luis Aminader Licenciada Rosa E Difo Zona E Porfirio Alvarado Secretario General Zona H Miguel Liranzo Zona J Rafael Mena Zona L Juan Liberato Eñ La Zona Eñ Mario Paulino Paulino Zona 1 En fin Y un resto De personas Dirigentes De ese partido Que son los que piden Que usted sea ¿En qué fecha? Esto es de 3 de noviembre Del año 2017 Es decir Prácticamente un mes Cuando ustedes Habían recibido Los documentos Que usted dice Que habían Estamos hablando Del año pasado Sí, sí De ahora Pero eso fue rápido Porque uno no Mira Pero mira Otra demostración De que nosotros No es de boca Lo nuestro Es con testimonio Documentos testimoniales Mira El reglamento Que está orientando El proceso convencional Plantea De que los aspirantes Deben tener El aval De por lo menos 10 dirigentes De la dirección Del organismo Al que tú estás ¿Usted cuántos tiene? Y yo Entonces ¿Qué pasa? Ahí sobrepásalo No, pero no eso No Estos son No 5 Ahí hay 10 Habla de 5 Y pude haber buscado más De la organismo Al que yo Apiro Volte el documento A la cámara Por favor Oye De la organismo Al que yo Apiro Allá Allá por favor Ahí Así es Muy bien Julio Callego ¿Cuál es la situación Actual? ¿Están los preparativos? ¿Se están haciendo Para esta convención? ¿Están las condiciones Dadas para que se realicen Ahora el 18 de marzo? Sí Ya Todas las dificultades Que presentó El padrón Eso está resuelto Nosotros estaremos Convencionando Trúne llueve o ventre El 18 de marzo ¿De cuánto es el padrón De aquí? ¿Cuánto es el padrón Nuestro llegó En el municipio Sin los distritos A 5457 Incriptos Ok 5400 ¿De eso usted necesita El 50 más o no? Sí Usted dice Contar con la mayoría De ellos Por encima del 80 ¿Usted pronostica ¿Qué porcentaje? Por encima del 80 Dice por encima del 80 Pero la vida política Nos genera Unas inquietudes A lo que hacemos Vida política Valga la redundancia Y vemos que A la vez No nos Apasionamos Ni nos Olvidamos De que Se requiere De una estructura Política Partidaria Para hacer frente A un gobierno Determinado La oposición El pueblo Hacer proselictismo Hacer proceso Sin esa responsabilidad Dice que el PRM No alcanza A tener esa Sí Bueno Fíjate Déjame decirte Lo que pasa es que Todavía nosotros Tenemos en la mente Manejar La acción De oposición Como se hacía En los años 70 Y más Mucha huelga Mucho incidente Mucho tiro Mucha cosa No es que el PRM Hemos cambiado No es que el PRM No hace oposición Claro Hace oposición Creo que los Los pronunciamientos Los planteamientos En el orden De como anda La economía El PRM Ha aportado Mucho en ese sentido Con un equipo De economistas Que tiene Y se han hecho Planteamientos Que nadie Lo puede refutar Y ha puesto En claro La situación De crisis económica Del país La situación Moral Del país Participamos Ahora Que debemos De arreciar Que debemos De reajustar Que debemos De hacer un estudio Para ver como La frontalidad Es más Es más contundente Más efectiva Más efectiva Si es verdad Pero también Es verdad Que el PRM Como institución Como Aparato orgánico No No ha tenido Hasta ahora La debida fortaleza Para eso Gallego Hace unos minutos Usted habló Que quiere ser secretario Para realizar Unos cambios Estructurales Que necesita El PRM ¿Cuáles son Esos cambios? El compañero Olmedo Caballor Que vamos a dirigir El partido Aquí Conjuntamente Con varios Compañeros Y compañeras Muy buenos Tenemos la responsabilidad De hacer un partido Diferente Una dirección Diferente Lo primero Es Que nosotros Ya nos pusimos De acuerdo En una agenda Común de trabajo Eso nunca Se había hecho ¿Por qué? Porque Lo que hemos visto La costumbre Es que Un aspirante La secretaria General Hace propuestas El presidente El que aspira Presidente Por otro lado Y tú juntas Como 25 propuestas Y entonces ¿Qué dirección Tú vas a tener? ¿A quién creo? ¿Cuál va a ser? El EGD Lo que pasa es que Ese ha sido El devenir De lo político Bueno Entonces Eso va a cambiar Entonces El medio Hemos llegado No, el medio Aquí no puede haber No puede haber Una digregación De propuestas Vamos a coherenciar Un cuerpo Una acción En el orden ¿Cuál sería La principal acción? Por ejemplo ¿Cuál sería? Por ejemplo Nosotros tenemos Que Someter al partido A un proceso De formación política Muy bien Nosotros tenemos Que buscar Un local adecuado A lo que es San Francisco Que no lo hemos tenido Con todos Con todos Los requisitos Todos los requisitos Muy bien Muchas gracias Oye Se nos acaba el tiempo Lamentablemente Llegar a la sociedad A través de los mecanismos Que estamos en capacidad De garantizar Y varias cosas más Y es lamentable Entonces Que no Tuviéramos tiempo Para poder Seguir desarrollando Pero está aclarado El asunto Y ya conocemos Sus líneas generales Espero que tenga Una oportunidad Más adelante Ya cercano Pero para promover No es para aclarar Un conflicto Sino para promover Su candidatura Como no Muchísimas gracias Ramón Antonio Félix El gallego Por haber estado Con nosotros En el Café Caliente En la entrevista Se entraron De mañana La 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 ¡Gracias!